La novena corona de Atenas de Córdoba nos hace ir atrás en el tiempo y recordar sus cinco títulos que, los que hacemos uno contra uno, consideramos como más significativos. Puesto número 5. En la temporada 91-92 tomaba las riendas el asistente del bicampeón Walter Garrone y en su primera campaña ganaba la liga. Rubén Mañano asumió como entrenador de Atenas y conseguía su primer título como principal y el tercero en la historia del equipo cordobés igualando a Ferro. Fue 4-1 sobre Gepu de San Luis y Pichicampana el MVP de las finales. Puesto número 4. Para la 2002-2003 se avecinaba una dura temporada porque se había retirado Marcelo Milanesio y ya casi no quedaban referentes en el plantel. Al mando de Oscar Sánchez y con Gambana, Lavaque, Germán y Logripo, posteriormente MVP de las finales, Atenas recuperaba el centro de campeón venciendo a Boca en la final luego de dar vuelta a un 0-2. Puesto número 3. Fue el último título de Marcelo Milanesio, el séptimo personal y del griego. En la 2001-2002, el gran base cordobés colgaba las zapatillas con una liga más. Le quitó el reinado de dos años a estudiantes de Olavarría, venciéndolo 4-1 con el hermano Mario, Leo, Bruno, Easterling, Peluzzi y el MVP Herman, conducidos por Horacio Seguir. Puesto número 2. Histórico por varios aspectos por donde se lo analice. El reciente título de Atenas es de alto vuelo, por planteles de jugadores, entrenadores, el 1 y 2 de la regular, los estadios. Atenas volvió a estar en lo más alto luego de 5 años de sequía, en lo que fue el noveno para los cordobeses, el cuarto para Mañana, el sexto para Gutiérrez y el quinto para Lavaque. Finalmente, venció 4-2 a Peñarol en una serie tremendamente pareja con un impresionante marco de público, tanto en Córdoba como en Mar del Plata. Un lujo para la liga. Puesto número 1. Y sí, era obvio. Barrida, Luna Park, constelación de estrellas de nuestra liga. La final 97-98 en la que Atenas derrotó 4-0 a Boca fue la número 1 de cualquier conteo. Dos equipazos y uno que voló lo más alto que se pudo ver hasta el momento en una serie final. Boca venía de ser campeón y tenía a Telafuente, Pillar, Parabelo, Volkovski, Edi Cassiano, Jerome Mincy, Festa, Gaby Fernández con Néstor García en el banco. Y este enorme Atenas brilló con Marcelo, Pichi, Osela, Paladino, Leo, Peluzzi, Patricio Prato, Gabriel Río Frío, Bruno y dos buenos extranjeros al mando del Juven con un oberto grandioso, indetenible, que fue el indiscutido MVP. ¡Suscríbete al canal! 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 a la cancha, así que se lo agradezco más a él que a nadie. No, este juega bien. Este juega bien. Yo era un obrerito. Final, final. Gana el Deportivo San Andrés, campeón de este campeonato argentino de clubes. La satisfacción por esto que es un campeonato argentino de clubes para una liga nacional naciente que va a crecer. Aquí está el final. Aquí está el nuevo campeón. Noveno título de la liga para Atenas de Córdoba.